Linares tiene unas condiciones muy bien y ojalá que esa preparación la haga en Japón, no la haga aquí y que siga fuera de este país porque aquí los amigos, la gente, se envidia las cosas, allá no, allá es lo más que habla con el manager porque como él no sabe hablar de Japón es más y yo creo que se va a hacer rico. Mayweather no se va a dejar quitar el víctima, el prestigio y las tres fajas del mundo que tienen. Aquí hay muchos talentos, hay muchos jóvenes que quieren llegar, claro que no tienen esa facilidad económica para ir a un gimnasio, pero por lo menos en el barrio a veces se hacen tarimas en el suelo, o sea, un frío en el suelo con cuatro palitos para aquí y tres mexicanos. ¿Qué le falta al boxeo? Al boxeo lo que le falta son buenos promotores porque aquí hay calidad, lo que no hay es promotores, porque hay promotores como esos, Rapito, Ramiro, Barzán, Delio Madolio, toda esa gente, yo creo que el boxeo si concibe un buen promotor, aquí hay calidad. ¡Gracias!